Amigos, vamos a hacer un paréntesis en este hecho noticioso porque a esta hora, se lo decíamos, se desarrolla el encuentro de la CELAC, información de interés para todos ustedes. Vamos a verlo. La comunidad que alcanzó su décimo aniversario este pasado mes de diciembre, sin duda, un gran logro visionario de nuestros líderes, Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez y el presidente Néstor Kirchner, a quienes hoy quiero hacer un recuerdo a su memoria. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.